¡Pero! ¡Pero ponen las milicias! Inicio del alargue de este partido entre Artigas y Nacional un alargue que definirá el campeonato y que no se jugaba desde el año 1990 cuando Tranqueras y Peñarol definieron el campeonato y allí fue donde se llegó primero en el alargue y posteriormente a la definición de penales 30 minutos entonces, donde el estado anímico y también físico seguramente va a primar en este encuentro que empatan 2 a 2 Artigas y Nacional ¡Pero! 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 ¡Pero ¡Gracias! 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 ¡Está el cabezón! ¡Ahí va, ahí va! ¿Y ahora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vámonos que yo! ¡Ahí, Nani! ¡Ahí, Nani! ¡No puedes ver! ¡Ahí, Nani! ¡No puedes ver! ¡Está preparado, está preparado! ¡Cherson, no va a pasar ahí! ¡Bien! 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 ¡Abrine la cancha! ¡Mesa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! Lo perdonaste a ese también, lo perdonaste. Está bien, está bien. Muy adelante la barrera, señor. La barrera es 5 metros, está en 5 metros de la barrera. Ahí, ahí anda. ¡Viva! 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 ¡Ven! 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 ¡No! ¡No me pases! ¡No me pases! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bomba! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gol! ¡No te tubo más! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ...intentando buscar la diferencia en el marcador nacional que aguanta, que busca mantener este empate... ...y en esporádicas ocasiones también intenta el contragolpe con sus hombres de ofensiva... ...que ya se encuentran, indudablemente, como toda la gente, estos 21 protagonistas del partido... ...ya bastante cansados por el intenso trajín del partido y también de este primer tiempo del alargue... ...final entonces de estos primeros 15 minutos de alargue, sigue el empate 2 a 2... ...cuando vemos que ahora sale lesionado un jugador también de Nacional que aparentemente está calambrado... ...y bueno, vamos a ver qué pasa, es el jugador Márquez del club nacional de fútbol... ...recordamos que Nacional está jugando con un hombre de menos... ...cuando ya todo se está apreciando para el inicio de los últimos 15 minutos de esta... ...emocionante final entre Nacional y Artiga, recordamos que esta final, este alargue... ...después de 7 años se jugó un alargue, en 1990 había sido la última vez que Peñarol y Tranqueras... ...habían llegado a la definición, primero en un alargue y después en un penal... ...en una final que había ganado el club atlético Tranqueras... ...quedan los últimos 15 minutos y vamos entonces a ver qué puede acontecer en estos últimos 15 minutos... ...cuarto de hora y el último tiempo de esta final que sigue empatada 2 a 2 entre el tricolor de Nacional... ...y al rojo y blanco de la Artigas Fútbol Club, final del campeonato oficial 1990... ...y también del trofeo Camila Bevans de Aquino. club virtual con más de 19.000 62% de un gran partido atacado, aparece esta... ...y de grupos de raos y azules... ...y de gente que ellos se muestran... ...comiendo un gran partido de la Artigas Fútbol Club, final delmacos 1 a 12 de 18... ...es que el hombre está extraño no está diciendo... ...y de gente que se despegue... ...las maneras las стол... ...que los tomes son... ...es que se es un... ...que los tomes como una... ...comiendo una... ...es que son las calles a las... ...desperaos... ...es que el hombre... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lambo! ¡Temselo aquí! ¡Defuso izquierda ahí! ¡Coc ¡Vamos! 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 ¡Obrado! ¡Abre, Anelio! ¡Abre, Anelio! ¡Suscríbete al canal! 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 y va para arriba, mete garra y hace lo que hizo y nos empató cuando llegó el alargue pensaste que se llegó a los penales? si, osea, teníamos esperanza de ganar el alargue pero bastante de ellos tenían gente bastante calabrada y bueno, ese era un argumento nuestro dedicado a quien? y a toda la gente de la Artiga, a mi señora, mis dos hijos y bueno, y a toda la hinchada que siempre está en el estadio vamos a festejar bien, gracias no, no, pero complica después la edición hacemos lo de la Artigashi posteriormente con ella, al final decíamos que hoy se va a hacer entrega también del trofeo a quien se adjudicó el campeonato sub-15 en este caso también la Artigas Fútbol Club la gente de la plaza entonces va a hacer entrega a la Artigas de este campeonato, es así Estela? si, vamos a entregar el trofeo que fue obsequiado por la Liga de Fútbol que en todo momento estuvo apoyando este campeonato organizado por la plaza pero con el apoyo de la Liga queremos aprovechar la oportunidad para agradecer la participación de los clubes la directiva de los clubes, de los chiquilines que jugaron, de los técnicos tanto de la Artigas como de Nacional y de Peñarol que fueron los clubes participantes felicitarlos a todos, que el comportamiento de todos fue excelente agradecer también a los jueces que colaboraron en los partidos bueno y a todas las personas que han colaborado de una u otra manera para que todo saliera bien entregamos también la medalla al goleador del campeonato que fue Andrés Oliveira del club Atlético Peñarol y al golero menos vencido que fue Jonathan Fuentes del Artigas Fútbol Club correcto y fundamentalmente se cumplió el objetivo que era conseguir el campeonato sub-13 la realización del campeonato sub-15 profesora exacto, era el objetivo que queríamos darle actividad a estos chiquilines que no tenían otra oportunidad durante el año y bueno y el objetivo se cumplió muchas gracias Estela bueno, a las órdenes que nosotras 2 2 2 2 2 ¡Vamos! 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 ¡Felicito! Me olvido felicitar de estar aquí buscando algún papá de más también, mis quesos. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 Estamos con el responsable técnico del Artiga Fútbol Club, Wilson Chagas. Y el objetivo cumplido, Wilson. Muy difícil, un nacional que realmente nunca la daba por perdido, pero finalmente se logró este objetivo de ganar el campeonato. Sí, de acuerdo a la entrega de los muchachos, ¿no? Porque físicamente andaban muchos jugadores lesionados, llenos de problemas, de lesión y todas esas cosas. Fue un triunfo muy sudado y disfrutado por ellos mismos, porque se entregaron de corazón por este campeonato. Realmente el Artiga tuvo durante toda la temporada problemas en cuanto a jugadores que estuvieron enfermos, lesiones y todo eso, que complicó bastante el accionar de la institución, ¿no, Wilson? Sí, siempre teníamos problemas con lesión y todo, y el cuadro anduvo en altibajos. Cuando apretaba las cosas, recién el cuadro se entregaba a jugar en forma. Nunca tuvimos el cuadro todo completo para entrenar. Siempre teníamos que entrenar uno y otro y así. Cuando no había uno lesionado y otro enfermo y todas esas cosas nos complicó. Pero ellos se brindaron porque tenían una comisión que trabaja mucho atrás. Entonces ellos se brindaron por este campeonato. ¿Cuáles fueron las variantes que buscó Wilson con la inclusión del segundo tiempo de Henry y también de Javier Rivero? Darle más jugada por las puntas con Javier. Pero Javier está muy menguado físicamente. Y lo mismo Hito también. Está muy menguado, pero son jugadores experientes. Son jugadores de muy buena calidad. Entonces pensé que ahí podía andar. Y al final se nos dio, pero están muy fuera de... Físicamente están mal todavía. Wilson, pensaste que se llegaba a los penales? ¿Eh? No, creí que no, pero como empezamos a tocar la pelota, a tocar la pelota, yo creo que el Nacional se empezó a calambrar y ahí fue donde ganamos. Le ganamos porque se empezaban a calambrar y se empezó a terminar la preparación física de ellos. Y ahí fue donde creo que nosotros ganamos. No sé si estás de acuerdo conmigo. Correcto. El mérito grande del Nacional de que luchó hasta último momento, ¿no? Y le dio un mérito aún mayor a la Artigas vencer a un rival que nunca la da por perdida. Y eso lo sabemos todos. Ah, sí. Eso lo felicito Nacional porque nunca se dio por perdido. Aun con un hombre de menos nos planteó la guerra y todo lo demás. Es un cuadro que no se puede dar un cachón para ellos porque tiene a Suárez que es un buen jugador. Y a Artime también. Y tiene una marca muy fuerte en el medio. Wilson, ahora el objetivo todo a la sub-18, ¿no? Sí, ahora sí. Empezamos el próximo martes. Empezamos a entrenar ya con algunos. Está complicada también el entrenamiento. Porque vamos a tener que hacer unos a mediodía que trabajan de tarde y otros de noche. Y es bravísimo unir a todos los juristas. ¿Eh? Me voy quedando con los triunfos. Pero el técnico se juega siempre a la suerte. Este, bueno, y espero que ustedes nos ayude con la sub-18 en la citación y todas esas cosas que nosotros precisamos a veces de citar por el canal de ustedes. Los felicitamos a ustedes y que sigan así aumentando el deporte. Muchísimas gracias y otra vez felicitaciones, Wilson. Gracias, igualmente. Vamos a hacer otras notas, ¿no? Estamos con el golero, el Artigas, el corralense Edgar Da Silva. Primer año aquí en Tranqueras y la alegría de ganar el campeonato, Da Silva. Muy contento, ¿verdad? Parecía un buen equipo, ¿no? ¿Cómo encontraste el nivel de nuestro fútbol aquí en Tranqueras? Bastante parejo, un parejo, fuerte. Durante el campeonato Apertura y durante el clausura, el Artigas como que fue aumentando el nivel de juego hasta llegar a esta final y lograr ganar lo que redondea un año para Tigre. Pensamos que bueno, Edgar. Sí, la verdad que sí, bastante bien me fue, ¿no? Porque, fíjate, el primer año que vengo a jugar acá, salí campeón. Ganamos los dos campeonatos. Cuadró, vio bien. El Nacional, sin duda, es un rival muy difícil, ¿no? Ah, bastante difícil. Fue hasta el último minuto, ¿no? Hoy, después de los dos empates del Nacional, fundamentalmente el segundo, viene el final del partido. ¿Pensaste que se iba a llegar a la definición por penales? Bueno, la verdad que no. Tenía confianza en nuestro equipo. Confianza y fe en los compañeros, ¿no? La verdad que sí, bastante fe. Bien, ¿a quién dedicaste el campeonato? A mi familia, San Corrales. O sea, a mis hijos. Y las ganas, por supuesto, de poder lograr la citación a la selección de Tranqueras también, ¿no? Sí, eso, es obvio. Muchas ganas jugando a la selección de Tranqueras. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Julio César Pintos, el técnico y el símbolo también de este nacional, que realmente vendió cara a esta derrota a Jojo y creemos que es digno y merecedor también del elogio el Nacional ganador de la apertura, después protagonista en el campeonato clausura y en esta final, bueno, no se dio, pero todo el mundo vio que el Nacional luchó hasta el último bueno, quizás falta un poquito de piernas, se jugó con uno de menos y por eso las felicitaciones también, Jojo Bueno, gracias a ustedes por la entrevista en segundo lugar, las felicitaciones para el Artiga campeón creo que fue un partido dignamente disputado con las calenturas siempre propias del fútbol siempre hay cosas que pasan que uno no lo puede prever pero son cosas del fútbol yo creo que el Nacional jugó con el entusiasmo de siempre con la garra de siempre, con el querer ganar, que es lo fundamental este cuadro humilde de Nacional creo que también es campeón para todos los juristas de Nacional, conjuntamente con los de Artiga mis sinceras felicitaciones y creo que mientras siga este fútbol así de tranquila vamos a seguir prosperando y vamos a tener grandes valores para competir en el litoral correcto, Jojo indudablemente que si analizamos un poquito el partido la expulsión fue fundamental el Nacional debió jugar con un hombre de menos así mismo empató el partido y en el alargue, bueno, como yo digo entra a correr mucho la parte anímica y también la parte física eso es fundamental sí, claro, llegamos compañeros que estaban todos acalambrados ya al final están solo corriendo con la voluntad y la gana de seguir jugando, por eso digo que lo hable lo que hicieron los juristas de Nacional y también el club Artiga, por eso digo felicitaciones para todos y creo que estamos en buen camino para la selección de Tranquera ha trabajado durante este año con Atilio Antunes, Atilio ha tenido un percance de salud también el reconocimiento a él, ¿verdad? yo creo que este compañero ha dado, si no fuera por él creo que sinceramente no hubiésemos llegado a lo que llegamos él dio de sí todo lo que pudo tal es así que la última práctica fue que se sintió, tuve ese percance pero está bien el compañero y se va a recuperar creo que esto le va a servir también para seguir adelante un hombre de fútbol para no perderlo y tenerlo entre nosotros siempre personas como esa creo que no tenemos que perderla y vamos a luchar para que el compañero pronto se recupere dándole nuestro ánimo y esperando que su salud mejore correcto, muchas gracias Yoyo y ahora indudablemente el objetivo de todos unirse y es la selección de Tranquera eso es indudable, le decía al compañero de Artiga, el presidente ya se terminó, el campeón hasta ahora empieza el campeón de la selección, todo para la selección como siempre correcto, gracias estamos, gracias a ustedes gracias